Bueno, la enfermedad que él tiene se llama microcefalia, sí, aparte tiene la parálisis cerebral infantil, que es una recaída más que le ha dado el niño dependiendo, pues, debido a la microcefalia, sí, son efectos secundarios que le han producido. Esta enfermedad, pues, no le ha permitido, como ya les dije, caminar ni valerse por sí solo. Nosotros nos toca darle solamente lo que son líquidos, más que todo, él trata de masticar, pero muy pocas cosas, sí. Entonces, nosotros nos toca así con él, de nosotros solo luchar y mirar a ver cómo hacemos, porque, pues, en el momento no hay nadie, así que nos apoyen y ninguna fundación que nos haya, pues, ayudado con la condición de él. Bueno, este bingo consiste en reunir los fondos que van a permitir a que el niño, Juan Pablo, mi hijo, tenga, pues, una mejor calidad de vida. Así vamos a hacerle un bingo bazar el día 29 para reunir esos fondos para poder llevarlo a la ciudad de Ecuador, al país de Ecuador, sí, a generarle este tipo de terapia, que es donde, pues, nos brindan la esperanza de que él pueda tener una mejor calidad de vida, pueda valerse por sí solo, llegar a caminar, llegar a hablar quizás, y, pues, sí, invitarlos a todos a que nos apoyen, nos colaboren en todo lo que puedan ese día y asistiendo, primordialmente, pues, asistiendo ese día y en todo lo que más puedan colaborarnos. Bueno, le estamos pidiendo a la comunidad de que, pues, si alguien tiene algún regalo, que nos apoye ese día, que nos pueda colaborar en la cuestión de logística, también que nos apoye, vamos a vender bebidas, comidas y todas esas cosas. Va a haber un grupo musical que nos quiera apoyar, pero no tenemos la cuestión de tarima, no tenemos sonido, no tenemos nada de eso. Entonces necesitamos a alguna persona que, pues, si lo tiene, nos pueda ayudar ese día, pues, agradecido de eso. Y ese tipo de tratamiento me ha dado mucha esperanza, pues, ya que yo he averiguado por todos los medios, sí, y ninguno he visto, pues, la esperanza. Solamente en esta clínica en Ecuador que, pues, han visto los testimonios de personas con parálisis, y personas que con distrofias musculares y han tenido, pues, esa posibilidad de llegar a ser normal. Entonces, pues, yo veo en mi hijo esa posibilidad. Así sea costoso el tratamiento, pues, me da la esperanza de que él va a llegar a valerse por sí solo.